Hola a todos de los años, este video nos lo presenta a todos y eso dice bonito, así y cuenta la millera de los Andes que hubo una joya valiosa de verdad esta joya se convirtió en una canción, una canción que vive y que vive en el alma de todos los enamorados y un especial para nuestro santo patrón San Francisco aquí en Cantongo y eso dice bonito para ustedes ¡Gema! ¡Venga la palma, un aplauso bonito! 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 En un amor que me hiciera amar Tú no eres mujer, mi mujer Y me pude creer, cuando diga mi alma Tú eres la tierra de Dios, donde quiere tu ver Para mí me divina Por eso quise cantar, y gritar que te quiero Tu piel con tu sentida Por eso le doy mi voz Bendiciendo tu nombre, viviendo tu amor Que me hiciera amar Como dice mi abuelo, dulce Con tu hija ría Que me hiciera amar Por eso quise cantar, y gritar que te quiero Mujer con tu sentida Por eso le doy mi voz Bendiciendo tu nombre, viviendo tu amor Mujer con tu sentida Que me hiciera amar Sí Como dice mi alma Te amamos bien Por eso quiero cantar, y tal que te quiero, yo quiero con sentida, por eso he elegido mi voz, bendiciendo tu nombre, viviendo tu amor. Venga bonita, un aplauso, un aplauso bonita familia, para ustedes, para nosotros patrones.